Buenas noches amigos, entonces aquí estamos domingo preparando lo que se pueda llamar cena Y hoy pues también será una cenita muy sencilla porque hoy vamos a comer, bueno cuando digo vamos no es vamos yo y ella y él, yo, ella y ellos o yo y él, soy yo solo Hoy lo que vamos a comer, lo que vamos a cenar son acelgas y aquí las tengo de un color precioso, estas hojas maravillosas En rojo, las tengo en verde Las había, las hay en amarillo también pero hoy no las compré en amarillo, estas ya las tengo lavadas y ya las tengo limpias Y ya están listas pues para, para la olla Y lo que voy a hacer, solo voy a usar las acelgas Patatas Una cebolla Unos cubitos vegetales de, de lo que pille de, de abecrén o de gnor o algo así Y a lo mejor como he comprado unas zanahorias muy bellas Unas zanahorias muy jovencitas A lo mejor pongo esto también No todas Pero unas tres, porque la verdad Son tan pequeñitas Son muy tiernas y muy dulces Y le dará siempre un poco más Le dará un toque de color al plato He comprado una colección también de tomates de diferentes colores Tomates verdes, tomates morados, tomates arrugados, tomates amarillos Tomates ciruela Que esto esta semana voy a hacer algo bastante espectacular Los verdes estos son muy graciosos He comprado Una coliflor Ay, como se llama el coño de la coliflor Romanesca Y veis Estas coliflores, la romanesca La venden en color verde, en color amarillo, en color morado Y nunca, esta nunca las he probado Y eso lo usaré esta semana también, quedará muy bien He comprado unos pimientos bastante nutritivos Porque normalmente los pimientos que compro en el supermercado Son siempre un poco tísicos Pero estos parece que tienen carne Y he comprado un millón de cosas más De momento como lo estoy organizando todo aquí Esto es tan bonito que la verdad lo dejaría aquí hasta las navidades Pero si lo dejo hasta las navidades estará todo podrido O sea, voy ahora a cortar las acelgas y pelar las patatas Y ya empezar a cenar Ya empezar a preparar la cena Volveré en un minutito Bueno, pues ya tengo todas las verduras vegetales O como lo queráis llamar Ya cortados y preparados Y va a ser de una forma española Con la excepción que he decidido poner Un par de zanahorias Para que le vea un toque así un poco más juguetón Entonces aquí tengo la cebolla, patatas, unas hojitas de laurel La zanahoria, un montón de acelgas Y ahora lo voy a poner ya aquí en el fuego Bueno, después del fuego Pondré, ups, demasiado Pondré sal en el agua Un poco de aceite Más tarde le pondré más Y ahora lo hice todo en frío Pondré la cebolla El laurel Las patatas Zanahorias Las zanahorias no he podido evitar de no ponerlos Porque son de esas zanahorias pequeñitas Muy dulces Y como tengo varias Digo, bueno Como en mi la zanahoria no es algo que realmente Y ahora es cuando empieza el problema Porque hasta que esto no empiece a hervir Eso no va a coger esto O sea que pondré la tapadera Y en 10 minutos Ya habrán cogido Y ya hablaremos Aunque no toda la acelga está ahí Tendré que agregar Lo que ha quedado aquí Esto Bueno, esto ya va cogiendo cuerpo Y ahora lo que voy a hacer Les voy a añadir Estos cubitos Nor Que por ahí por supuesto los hay Voy a poner dos cubitos de estos De vegetal Que los tengo aquí Porque esto da mucho sabor A estos platos Lo mezclaremos todo un poco Lo mezclaremos todo un poco Lo dejaré ahí hasta que Si Yo vea Que ya Que ya Que ya Me ha quedado bien Bueno pues Ya he terminado el viso Mis acelgas con patata Y una que otra zanahoria Voy a montar El plato Tremas 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 Tu V Tremas Y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a probarlo El aceite de oliva le da una riqueza espectacular ¡Gracias! ¡Gracias!